Busqué un lugar No es nada interesante hablar de mí Y lo tapé con hojas y mentiras No es nada interesante hablar de mí No sé si disculparme o advertirte No soy como decía Nunca lo fui No recibí el premio a la alegría Tal vez exagerarse Eso es así No mereces la gracia Ahora estamos en paz No es mucho lo que tengo y poco es mío Y todo lo que digo Te distrae de mí Busqué un lugar donde esconder mi ruina No es nada interesante hablar de mí No es nada interesante hablar de mí No es nada interesante hablar de mí